La noche yo tuve un sueño con Dios Me dijo yo la vas a perder Ella va a irse como el viento Usted hizo un pacto y no por amor Dios mío yo fumo pa' matar el dolor Perdiste, hijo mío, lo siento Tú tienes corazón frío como el invierno Ella tiene el alma pura como un cuento Ella no murió como los 300 Sola, ella lloraba Yo le decía mañana y un nuevo amanecer Ella por ti oraba Nosotros nunca hicimos el amor Pero Dios te lo esparraché Eso no va a pasar Mami, solo fue un sueño Mi reina galera mola a su rey El tiempo no da pa' atrás No me dejes por muerto Porque la vida es corta y la noche es larga En esos trajes cortos sobresalen con una arca Te habla, you a baby You a, you a baby Enseñame a amar Yo no te voy a olvidar Si eres leal es real No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Ay No te voy a olvidar No te voy a olvidar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!